Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Álvaro, él se va a presentar y nos va a contar qué hace el Lenovo y además qué novedades nos va a traer la marca durante el 2022. ¿Cómo estás Álvaro? Bien, muchas gracias Felipe, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos quién eres y qué haces allá en Lenovo. Felipe, mira, yo soy Álvaro Muñoz, yo soy el gerente de todo el área de consumo para toda Latinoamérica, manejo todo, soy el culpable de todas las maquinitas que ustedes ven en las grandes superficies. Fantástico, bueno y empecemos por lo que está de fondo, sabemos que la yoga vuelve renovada, cuéntanos un poco qué podemos esperar. Sí señor, totalmente de acuerdo, primero déjame darte un tema y es qué anuncios estamos haciendo en el CES y el anuncio del CES viene de la mano de cuatro parámetros supremamente importantes para Lenovo. El primero es el tema que tenemos acerca de trabajar desde casa y aprender de casa. Para nosotros es un tema que no fue solamente pandemia sino que vino a quedarse. Mira tú, tú estás trabajando en tu casa, yo también y así ya vemos muchísimos y obviamente el tema va orientado hacia allá. Dos, es el tema de diseño. El tema de diseño de la mano de máquinas más delgadas, más livianas, los materiales, hoy estamos más preocupados de cuánto consume una máquina, cómo se comporta, si es amable con el medio ambiente, somos verdes, no somos verdes, de ahí va otro tema que lo vamos a ver también en la yoga. Tercero, tema de visualización. Estamos consumiendo vídeo y estamos consumiendo contenido de la misma forma como lo estamos produciendo, pero mucho más de lo que hacíamos antes. Mira esto, estamos en videoconferencia. ¿Qué estamos aquí hablando en este vídeo? Yo te estoy viendo atrás de mi pantalla, ¿cierto? Y tú me estás viendo a través de mi cámara. Así que esas cosas tienen que estar muy de la mano dentro de una máquina para ofrecerle la mejor experiencia al usuario final. Y como cuarto, es desempeño. El desempeño es supremamente importante. El desempeño, hoy en día estamos viendo que todos los personajes y todos los usuarios están buscando máquinas con mejor desempeño. ¿Pero qué es mejor desempeño? Porque estamos conectados a la web, ¿no? Por ejemplo, en este momento, si yo te hablara desempeño, aquí lo que está trabajando en este momento en mi máquina es la conexión a Wi-Fi. Y está trabajando toda la parte gráfica para poder visualizar de una forma mejor tu pantalla y que me veas a mí. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas, ¿cierto? Esos cuatro puntos que tenemos, ¿cierto? Te hablé de un cuarto y no te hablé del tercero, que es una de las cosas bien interesantes. Y es, estos cuatro puntos vienen de la mano del tercero y es, ¿cómo le ofrecemos al usuario final temas de inteligencia artificial? Y viene la pregunta del millón, ¿qué es inteligencia artificial para un usuario final? ¿Cierto? ¿Cómo él la capta? ¿Cómo él la vive? ¿Qué es lo que tiene? Y a partir de ahí estamos trabajando de cosas como las máquinas traen una serie de desarrollos de software intuitivo dentro de ellas para que aprendan del usuario final y le enseñen y le faciliten la vida del usuario final. Entonces, solamente todos esos cuatro parámetros, esta inteligencia artificial que lo tenemos para todas las máquinas, es algo que queremos trabajar. ¿Qué viene de Genlovo? ¿Qué es lo que tú me contabas? La yoga. La yoga es una cosa divina. Cumple diez años este año, ¿cierto? Quiero que la verdad, este es un modelo que tengo acá, no sé si lo alcanzas a ver bien. Este modelito, ¿cierto? Este es un modelo de yoga. Esta fue una de las máquinas íconos de Lenovo. Hace diez años lanzamos nuestra primera yoga con su formato 360, el icónico 360, que después se convirtió en prácticamente un estándar para todas las demás máquinas, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese 360, esta maquina en la que tú la vuelves, tableta, y empiezas a trabajarlo, ¿no? Con un pan. Esa bisagra. Esta bisagra, por ejemplo, es icónica. La hemos modificado diferente, ¿no? Pero esta es algo que ha tenido un éxito enorme. Si te fijas, es un parlante. Es un parlante de principio a fin que te ofrece una calidad de sonido y siempre va a estar al frente a ti. Siempre. La coloques en formato tienda, si te fijas, en formato tienda, están los parlantes mirándome hacia mí. Si lo colocas en formato PC, están mirándome hacia mí. Y si lo colocas en un formato tableta, la máquina me va a dar los parlantes hacia mí. ¿Eso con qué motivo? Y es precisamente lo que te decía, ¿no? Estamos consumiendo y estamos produciendo mucho video, así que hoy en día vemos películas, teleconferencias, y eso es algo importante para Lenovo. ¿Qué viene en nuestra máquina de diez años? Primero, yo decía, ¿cierto? Y es un tema de trabajar de casa. ¿Qué viene para trabajar de casa? Y es precisamente cómo le ayudamos a la gente, cómo le ayudamos a los usuarios finales para que tengan la mejor visualización. Nuestras pantallas de nuestras yogas ahora vienen con formato 2.8K, es decir, una mejor visualización, calidad de imagen espectacular, ya sea para ver películas, para ver un video, para editarlo, para videoconferencia y tipo de cosas, lo vas a ver muy bien. Dos, y es la camarita. Vamos a traer cámaras Full HD en todas nuestras máquinas yoga, desde la yoga 7 en adelante. Entonces, son cosas bien interesantes que le podemos empezar a decirle al usuario, oiga, está trabajando en su casa, necesita una máquina que tenga una visualización, perfecto. Parte de diseño, la máquina la volvimos más delgada. Todas nuestras yogas vienen hoy en día con discos de estado sólido. No hay ninguna que venga con un disco mecánico, ya no más. ¿Por qué? Porque disco de estado sólido es sinónimo de desempeño. Y obviamente, como la gente está buscando mejor desempeño, mejor movilidad, más rápida, mucho mejor, muchas más capacidades para mover más programas, en ese tipo de cosas, Lenovo, lo que quiere lanzar mercado, lo que quiere liderar completamente es todas sus máquinas, todas, absolutamente todas, vienen con disco de estado sólido. Solamente vamos a tener una maquinita que va a venir con disco normal. Todas las demás, disco de estado sólido. Entonces, solamente mi yoga va a venir con disco de estado sólido. ¿Hasta cuánto? Me va a soportar hasta 2 terabytes. 2 terabytes de disco de estado sólido. Espectacular. Que es algo muy bueno que lo podamos tener. ¿Qué otra cosa va a venir dentro de la yoga? Los materiales, el diseño. Yo te decía, no. Va a venir con una carcasa, ¿cierto? Van a haber diferentes modelos. Tenemos yoga 7i y yoga 9i, ¿cierto? En los diferentes modelos que nosotros tenemos. Pero va a haber, por ejemplo, una yoga 9i que va a venir con la carcasa de carbono. No. Carbono y el resto de materiales en aluminio y magnesio. ¿Eso qué hace? Que la máquina, primero, obviamente, tenga una durabilidad espectacular. Sea resistente. Pero al mismo tiempo, obviamente, el uso de esos materiales va a bajar el peso. Entonces, obviamente, es una máquina que no va a pesar más allá de un kilo 100. 1,100 gramos va a pesar como máximo 1,200 si le colocas muchas más cosas. Pero eso es algo interesante dentro de nuestras máquinas. Que es algo muy importante que tenerlo. Álvaro, una preguntita. O sea, entonces, el carbono y estos materiales como tan premium ya no van a ser exclusivos de la ThinkPad y del ThinkBook, sino que van a llegar a la yoga, ¿no? Sí, señor. Llegan a la yoga precisamente porque nos dimos cuenta. Es lo que yo te decía, ¿no? Trabajar desde casa. Para nadie es un secreto, ¿no? La mejor máquina que hoy en día hay en el mercado para poder trabajar desde casa es nuestra ThinkPad. Ha sido galardonada. Es la mejor premia. Es la que más tiene. Es la que más llama la atención. Pero uno de los materiales que utiliza la ThinkPad es eso, el carbono. La resistencia que tienen esas máquinas. La vejez o, ¿cómo decirlo? La longevidad que tienen nuestras máquinas ThinkPad es muy, muy buena. Hay personas como yo que hoy en día tenemos una máquina de hace 15 años y está en perfecto estado. La sigo limpiando exactamente con detergente o con todo y tipo de cosas y la máquina tiene una horaria espectacular. Eso también queremos traducirlo al usuario final. ¿Por qué? Porque fíjate que hoy en día una persona, como nos vemos en Lenovo, es que esa persona va a coger su máquina, la va a comprar en cualquier grande superficie o donde él quiera, la va a comprar, pero la va a llevar también a su oficina y la va a llevar también a la universidad o a un MBA o la va a tener en una cafetería tomando videoconferencias a cualquier hora porque está moviéndose en movilidad. Obviamente queremos darle ese tipo de cosas también a nuestro usuario final. Así que eso es algo muy interesante que lo le damos. Otras cosas bien interesantes que van a tener la yoga y es el tema de carbono. Es la emisión hacia el carbono. Es la emisión de carbono que nosotros tenemos. Entonces queremos ser muy consecuentes con ser verdes. Y que es verde para Lenovo es darle la posibilidad a un usuario que adquiere una máquina que está certificada para que baja los niveles de emisión de carbono hacia la tierra. Y también tenemos un tema bien interesante y es que viene con un tema de servicio. Es decir, yo también puedo adquirir un servicio a través del cual Lenovo lo que hace es devolverle a esas fábricas que entre comillas producen carbono para que reduzcan los niveles de carbono. Es un sistema nuevo de, por así decirlo, compensación de carbono, como nosotros lo llamamos. Entonces son cosas bien interesantes que podemos llevarle a los clientes para poderla llevar. En temas que nosotros vamos a ver de conectividad, todas nuestras máquinas yoga de nuestra próxima generación vienen con Wi-Fi 6. Es decir, la nueva generación de alta velocidad de conectividad. Porque la conectividad es algo supremamente importante, Felipe. Es algo impresionante hoy en día como es que yo puedo tener una máquina la mejor, un tote, como se le llama. Súper robusta, 10, 32 gigas de RAM, disco duro, estado sol y mordicho. La puedo tener súper bien. Pero si no tengo una buena conectividad, me da lo mismo. Porque voy a tener el leak, porque voy a tener toda la caída. Entonces ese tipo de cosas las queremos. Así que todas nuestras máquinas yoga van a venir con Wi-Fi 6. Son una de las cosas bien interesantes, ¿no? La pantalla. Todas nuestras pantallas, desde la iPad 5 Pro hacia arriba hasta la 9i, van a venir con un nuevo formato, 16-10. Mejor visualización, mejor panteón de colores, mucho más relación de colores. Eso hace que ver una película sea agradable. Pero también hace que yo pueda tener una videoconferencia, una calidad de video mucho más rica. Hoy en día yo puedo hacer una videoconferencia y estar en un salón. No tengo una cámara Full HD al lado. No importa, mi cámara lo puede tener. Pero yo como visualizo, la forma como yo visualizo va a ser exactamente buena. Es muy buena para absolutamente todo lo que uno puede tener. Entonces, ese tipo de cosas vienen de la mano de nuestra yoga. ¿Qué otro tema viene? Inteligencia artificial. Software. Tú estás trabajando ahorita, ya Felipe. ¿Quién te dice a ti que tú estás sentado bien? O que tú estás, como que la altura de tu computadora está bien situada. ¿Sabes quién te lo dice? El color. El cuello. Ajá, exacto, el cuello. ¿Cierto que sí? El color te lo dice. Pero que tal si te digo que yo ahora tengo en mis máquinas Lenovo un software que se llama Lenovo Aware. Que tú lo puedes bajar, lo puedes instalar en tu máquina. Es libre como tú lo quieras. Y él te va a decir si estás bien sentado o estás ladeado. Si estás muy cerca o estás muy lejos de la cama, del computador. Y te dice todo en tiempo real. Es más, te dice cuando ya llevas una hora, tú lo puedes programar 45, una hora. Y te dice, oiga, Felipe, ya lleva 45 minutos. Tómate una pausa activa. Y te lo coloca de ese tipo. Entonces, es un software que viene también del tipo de inteligencia artificial que te ayuda. De modo que cuando tú dices, uy, sí, ya estoy como, me ayuda a balancearme. Entonces, el tema de cosas. Y cuando tú te retiras, él automáticamente detecta que tú no estás y te bloquea la máquina. O te la colocan en el estilo blur. El tipo de cosas. Entonces, son cosas de software de inteligencia artificial que vienen de la mano para estas máquinas. Es súper interesante. Bueno, y ahora cuénteme de una muy polémica precisamente por la bisagra. Hablemos de la Legion. Porque esta Legion, básicamente, la tuvimos en Techset, la revisamos, la 7 y demás. Pero muchos de los comentarios de los usuarios que la han comprado es que la bisagra es el talón de Aquiles. En estas nuevas versiones, ¿esto ha mejorado? En realidad, la bisagra, ¿te refieres a la forma o la alcalde? La duración de la bisagra. Toda. Ya, sí, eso sí viene. La duración de la bisagra, ¿qué le hicimos? Y es que cuando nosotros hacemos los tests, ¿cierto? De la bisagra. La bisagra viene en una serie de test que nosotros la hacemos a nivel de resistencia y a nivel de estrés. Entonces, esta nueva bisagra la traemos con una aliación, ¿te acuerdas de la bisagra clásica de la Thinpad? Que venía con un tema de refuerzo en la parte baja. Eso van a tener la nueva Legion. Van a tener un refuerzo en la parte de la bisagra. De modo que ya no va a tener una duración de esta aproximada de 20 a 25 mil aperturas y cerradas, sino que ahora va a tener una duración muy cercana a la Thinpad, que está por alrededor de los 35, 40 mil. ¿Eso qué hace? Obviamente que tenga una longevidad mucho más alta. Y eso se debe a que hay algo interesante, ¿no? Y es que esta Legion, como todas la concebimos, la Legion no viene orientada exclusivamente a gamer. La Legion, si tú te fijas, es un camaleón que viene orientada para aquel tipo de persona que es un jugador, pero que al mismo tiempo puede ser un ingeniero, puede ser una persona de diseño, puede ser una persona que necesita una máquina robusta. ¿Por qué los que compramos una máquina gamer, yo tengo una? Una máquina gamer, pensamos en que la máquina gamer es súper robusta, es lo más grande. Pero habemos personas como yo que no nos gusta los 50 mil colores, y tampoco que sea súper fuerte, súper grande. Otras máquinas que uno las alza y uno dice, uy, esta vaina pesa un ladrillo. No. La Legion, si tú te fijas, es una máquina liviana que viene como un camaleón. Tú la puedes convertir en un monstruo gigantesco con luces por todos los lados, pero al mismo tiempo, tú la puedes bajar y la puedes colocar como si fuera tu máquina de oficina, sobria, completamente. Sería como tú y yo, nosotros nuevos millennials, ese tipo de personas, ese tipo de máquinas hacemos. Sí viene mejor a la página, la parte de la Legion. ¿Qué otra cosa le mejoramos a la Legion, fuera de la bisagra? Y es, también le colocamos un nuevo sistema de enfriamiento. Lenovo Cold Front 4, viene con un sistema de aspas mucho más delgadas, viene situado de una forma diferente, viene con una base de cobre, para que se caliente menos la máquina, para que la refrigere menos. Siempre ha sido un éxito nuestro sistema de refrigeración. Es algo que heredamos de nuestra workstation de Think, y lo quisimos poner también en nuestra Legion, así que va a venir también. Cuando tú abras una Legion por dentro, te vas a dar cuenta que viene como una especie de molde de chocolate. Es como si cada partecita tuviera su espacio, y es porque estamos generando canales, que con este nuevo sistema de ventilación, lo que hace es sacar el aire caliente que se puede generar dentro de la máquina. Eso hace que nuestra Legion tenga una temperatura mucho más baja, que nuestra competencia, o que nuestras mismas máquinas, y es espectacular, porque obviamente estas máquinas siempre van a tener una especie de mayor, por así decirlo, exigencia que todas las demás máquinas. ¿Qué otra cosa tenemos, Felipe, dentro de nuestra Legion? Y es, va a venir con una pantalla con refresco de hasta 240 pesos. ¡Guau! ¡Un montón! Exacto. Pero enorme. Así el delay ya no va a tenerlo. Y si le adicionamos eso, el refresco de la pantalla, más una Wi-Fi, Killer Wi-Fi, ¿cierto? Una Killer WLAN. De esas máquinas, de esas tarjetas wireless específicas para gamers. En donde tú puedes controlar y decir, por favor, estoy jugando X jueguito, quiero toda la potencia de mi wireless para eso. Adiós correo, adiós WhatsApp, adiós cualquier cosa. Solamente quiero mi juego y mi sistema de audio. Solamente quiero eso. Esta tarjeta con este nuevo software de inteligencia lo podemos hacer así. Entonces podemos personalizar ese tipo de cosas para poderlo generalizar. Y obviamente una serie de cosas que yo puedo personalizar en esta Legion, que me va a permitirlo, ¿no? Pero fíjate que hay un punto, ¿no? Y es que yo lo personalizo porque voy a jugar. Pero si no quiero jugar, ah, no, sencillo, simplemente lo apago. No necesito 244, 240 de refresco. Ah, no hay problema, bajémoslo a 120. Es más, a 65, si te sientes cómodo de utilizar el tipo de refresco común y corriente, no hay problema. Se puede modular. Entonces lo interesante es que esta Legion ya viene con un nuevo sistema de personalización en todos aquellos geeks, aquellos puntos bien interesantes que son muy apetecidos por los gamers, pero que al mismo tiempo no pueden ser apetecidos por otra persona. Bueno, y Álvaro, cuénteme porque acá hay un extra que suena súper interesante que se llama Legion Arena, que es como un centro centralizado de juegos, ¿no? O sea, cuénteme cómo funciona. Mira, el Legion Arena, primero que todo, la máquina cuando yo la estoy utilizando, ¿cierto? En un sistema de juegos, si te fijas, tú puedes tener diferentes juegos trabajando en tu máquina. Es más, uno de gamer normalmente suele bajar diferentes juegos y los tiene en su máquina o a través de un dispositivo externo, o en fin, en diferentes formas. Pero, ¿qué pasa si yo puedo tener, como tú acabas de decir, una arena en donde yo puedo consolidar mis juegos y empezar a manipular desde ahí? ¿Manipularlos en qué sentido? Y es en poder utilizar, de modo que nosotros hemos generado un ecosistema. Un ecosistema en el que estás sincronizando tu headset, tu mouse, tu pantalla extra. Si tú tienes una salida de video, por decirte algo, tienes una Niberia, tienes el G-Sync activado. ¿Qué juegos me activan para G-Sync? ¿Qué juegos no quiero activarlos? ¿Cuáles juegos si funcionan de esa forma y no? ¿Cuáles son los juegos que yo puedo tener, por ejemplo, para online y otros juegos que no? Porque dependiendo del juego, tú vas a tener los diferentes escenarios en los que tu gamer Legion se puede comportar. Es muy diferente jugar un juego AAA a jugar un jueguito online de shooters. Es muy diferente. Porque, obviamente, en las diferentes escenarios. Pero, ¿qué pasa si yo puedo tener ese famoso arena, como tú lo, como lo estamos llamando, y es en donde yo puedo controlar diferentes formas? A eso queremos llegar. Y es una forma de poder empezar a trabajar con los diferentes usuarios, o con los diferentes, por así decirlo, exigencias y características que tienen ese tipo de cosas. Es trabajarlo de una forma como manera donde yo lo puedo tener, donde puedo personalizar y donde puedo llevar los diferentes escenarios de mi gamer a los diferentes juegos que yo puedo utilizar. Ahora, ¿qué pasa con este arena? Y es que este arena funciona para gamers. Y si yo no lo quiero utilizar y no estoy jugando, no te preocupes, no te va a interferir, no te va a salir absolutamente nada, no. Es algo como una forma de tener como tu propio cuarto virtual ahí aparte, donde tú manejas todos tus juegos y nada más. ¿Te gusta? Bueno, me gusta, pero tengo una gran duda. Y es este dispositivo que tengo de fondo, el Lenovo Smart Clock Essential. Cuénteme un poco como la finalidad, porque yo, la verdad, a simple vista, lo veo como un Amazon Echo Show de otra marca. Sí, puede ser, pero fíjate que es interesante, ¿no? Y es que, ¿qué tiene diferente este señor? Este señor viene en tres presentaciones. El normalito, básico. Es tu reloj, que te funciona primero como despertador, ¿cierto? Lo que tú acabas de decir es una Alexa, que tú le hablas y hasta ahí nomás. Pero, ¿qué pasa si yo te dijera que este señor también se puede sincronizar con toda la parte de domótica de tu casa? Sí, muy padre. Tú lo pones con toda la parte de domótica. Entonces, tú lo que van a decir, tú ya vas a decir, Alexa, cierro las cortinas. Alexa, subo el volumen. Alexa, prende mi computador. Alexa, prende mi speaker Bluetooth. Ese tipo de cosas lo podemos tener y es un sincronizador o un consolidador de las diferentes cosas o interactuales que tú tienes dentro de tu casa. Te decía que hay tres, ¿no? Uno, sencillo. El otro, y es, tú le puedes colocar una base en el que esa base te puede accionar y te puede servir como un cargador wireless. Entonces, a través de tu teléfono, a través de tu reloj, lo puedes utilizar como un sistema de cargador o cargador wireless que va a estar de la mano y va a estar al lado tuyo. Sin ningún problema, lo puedes utilizar para poderlo tener. Y otro punto, y es que este nuevo sistema, por así decirlo, viene por debajo como una especie de pogo y a través de ese pogo tú le puedes colocar a diferentes escenarios. Lo que yo te decía, ¿no? Le coloco, por ejemplo, haz de cuenta que esta es la base del teléfono y aquí viene el pogo, ¿cierto? El teléfono lo va a colocar acá y esto es la base para cargador. Pero también lo puedes utilizar y este viene siendo, por ejemplo, un docking para poder cargar diferentes dispositivos. Entonces, lo ideal es que este pogo que viene por debajo del teléfono te va a servir para poderle colocar diferentes cosas al teléfono de los diferentes escenarios que tú puedes tener. Entonces, así puedes tener. ¿El teléfono o el reloj? Perdón, el reloj. Ah, ok. Lo puedes colocar diferentes cosas para poder cargar teléfonos, cargar tabletas inalámbricas. Nosotros ya tenemos un sistema nuevo también, es que a través del cual yo puedo cargar una laptop en un cargador, ¿cierto? Yo puedo tener un sistema de cargadores diferente. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros podemos utilizar. Ese, por así decirlo, como tableta o como, ¿qué te digo yo? Como una manta o como descansador. Nosotros lo llamamos el mat, ¿cierto? Es muy parecido al que estamos lanzando en el Thinbook, que sirve para hacer cargadores. Entonces, este reloj te va a servir para ese tipo de cosas. Ahora, tú lo puedes producir o puedes utilizarlo. Normalmente como tu despertador o como tu sistema de audio. Viene con dos parlantes de 3 watts que tienen una buena calidad de sonido. Así que por las noches cuando tú estés leyendo, quieres escuchar algo de música o antes de dormir, te lo puedes programar. Inclusive yo tengo uno acá en mi casa de, pero no es esta versión, sino es lo antiguo. Lo que yo hago es, por ejemplo, a veces yo me siento a leer y lo que pongo es musiquita. La tengo sincronizado con mi Spotify y yo tengo una lista de reproducción para leer y él lo toca. Yo puedo sincronizarlo exactamente igual. Entonces, yo puedo empezar a determinar y empezar a poder sincronizar con diferentes servicios de streaming que yo pueda tener en mi casa. Ya sean personalizados o a través de la Alexa o a través de alguna sincronización que yo pueda tener con él. Entonces, si te fijas, yo creo que lo podemos utilizar de diferente forma. ¿Qué otro cosa tiene? Yo también lo puedo sincronizar con el Google Calendar. Señor. Una pregunta muy relacionada con Google. Número uno, ¿tengo acceso al asistente de Google? Y número dos, ¿puedo acceder a YouTube desde esta versión del reloj? Lo que pasa es que la forma como tú lo puedes clasificar o lo puedes personalizar. Porque si tú tienes otro sistema, ¿cierto? De YouTube con tu cuenta de correo, cuando tú generas y cuando tú administras, ¿cierto? Tú le puedes colocar los sistemas de administración o los sistemas de audio que tú quieres que él coloque. Entonces, tú puedes conectarlos hacia ellos. Tú puedes decirlo, tú puedes decir que coloque, no sé, X video que está en tu lista y esa lista está conectada a tu Google. Solo se trata de sincronización. La personalización que tú tienes de tu reloj lo puedes utilizar. No, pero más allá de la conexión, porque eso digamos que es fácil de hacer, es esta pantalla, ¿yo la puedo usar para ver videos o está limitada a cosas más básicas como la hora y demás? Sí, está limitado a audio. No puedes ver videos. En esta versión, no. En la versión que tú tienes y en la versión que estemos hablando, no. No, no, no puedes. Solamente es audio, no es video. Totalmente de acuerdo. ¿Y el asistente está limitado a Amazon Echo, Alexa o también puedo tener a Google Assistant? Hay dos versiones, ¿no? Una que puede venir con Alexa y ahí está la otra versión que no es la que tú tienes ahí, sino es otro tipo de reloj, cierto, que viene con Google. Es decir, Lenovo tiene dos diferentes tipos. Es más, mira. ¿Lo alcanzas a ver ahí? Sí. Lo estoy probando. Ahí sí. Es un reloj inteligente. Sí. Ahí está, mira. Este es con Google. Pero si te fijas, es diferente. Eso le llama Luna. Es una versión más básica que la que tú tienes ahí. La que tú tienes ahí ya viene con Alexa. Este es Google, pero el que tú tienes es Alexa. Perfecto. Bueno, y ahora hablemos de un tema más corporativo. Cuéntenos qué lanzaron a nivel corporativo. Mira, yo resaltaría la Thinbook. La Thinbook es una máquina espectacular. Viene con el diseño de Thin, por así decirlo, ¿cierto? Pero tiene algo interesante y es que la Thinbook es una máquina de 17 pulgadas. Es una máquina alta que me va a dar una relación de pantalla de 21.10 que es súper grandota con todos los geeks, con todos los talentos científicos de Thinpack. Todos, absolutamente todos, pero viene con algo adicional y es que en la parte baja del teclado, al lado derecho, todo ese espacio que, entre comillas, queda después del teclado, lo vemos optimizado y le colocamos una pantalla de 8 pulgadas táctil. Esa pantalla de 8 pulgadas táctil va a servir para que tú puedas tener interacción a través de, te puede servir para tomar notas, va a venir con soporte para lápiz digital, tú la puedes utilizar también como una segunda pantalla en donde tú puedes visualizarlo, así que tú puedes dividir la pantalla y poder tener una visualización, por ejemplo, de todas las personas que están con tu videoconferencia en esa pantallita y estás mostrando absolutamente todo dentro de la pantalla, de modo que puede ser como una pantalla, por así decirlo, externa, que te va a servir como una segunda pantalla. Aquí va todo esto y es a darle la posibilidad de convertir una máquina en ser mucho más productiva con toda esta nueva normalidad. Todas las cosas que tú tienes. Hoy en día estamos buscando todos y estamos utilizando una segunda pantalla, estamos utilizando muchos accesorios. Esto lo que queremos hacer es darle la posibilidad al usuario final de tener una máquina compleja, complexa, es decir, toda completa, que tú tengas una segunda pantalla que puedas tener táctil, que puedas utilizar de una forma diferente, tú puedes utilizar también dentro, la puedes convertir en una calculadora, puedes hacer muchas cosas de personalidad con esa máquina que lo vamos a tener. Eso como la primera parte en cuanto a la Thinbook, pero hay otra cosa que es la que tú tienes atrás, que si no estoy mal, esa que tú tienes atrás se le llama la Thinpad Z, ¿sí? Esa es la que tú estás hablando. Esa Thinpad Z, esa Thinpad Z viene con algo interesante, ¿no? es que va a venir con una exclusividad con AMD, van a venir con los famosos Ryzen Pro, que son los nuevos CPUs de AMD, es algo bien interesante que van a venir, van a ir con un crecimiento de memoria hasta 32 gigas, súper grande, en DDR5, así que si te fijas es una máquina bastante robusta, va a venir en dos presentaciones, la vamos a llamar una 13 y la otra 16, ¿qué diferencia hay? Es el tamaño de pantalla, entonces solamente en la 16, por ejemplo, yo voy a tener soporte hasta 2 terapé�, de disco de estado sólido, como te decía, si te fijas, al igual que sucede con la Yoga, también en Think estamos exactamente igual, no más disco normal, todo a estado sólido, la otra 13 pulgadas, la Thinpad Z13 va a venir con soporte hasta 1 terabyte, va a venir con una pantalla de 13.3 pulgadas que me parece, ¿por qué te hablo de 13? Porque a mí me parece que es la mejor combinación de todas, como las máquinas se vuelven mucho más altas, muy portátil, así que esa de 13.3 prácticamente parece una máquina de 14, casi 15, si tú te fijas la máquina de hoy de 14, en realidad tenemos el espectro de pantalla, lo que tenemos hace 4 o 5 años de una máquina de 16, 17 pulgadas, es precisamente porque el ancho de la pantalla, ese espectro de 16, 9, 16, 10 que estamos llevando a estas pantallas, hace que tu visión sea grande, por así decirlo, y obviamente tienes una mejor visualización y obviamente la calidad del video que tú vas a tener en estas máquinas va a ser espectacular, va a traer con una pantalla al estilo Yoga, una pantalla OLED de hasta 400 nits, espectacular, va a ser touch, claro, muy buen brillo, muy buena visualización, entonces ese tipo de cosas lo vamos a tener dentro de estas máquinas, algo espectacular, algo que le cambiamos a la Thinkpad Z series es que ahora el botón de encendido va a ser también en tu lector de huella, entonces obviamente va a ser un sistema de reconocimiento y de seguridad doble, ya si desde el momento en que tú vas a oprimir el botón de encendido no tienes tú, no eres tú el dueño de ella, no te va a encender, no va a pasar, entonces ese tipo de cosas si lo combinamos con todo el tema de seguridad de Windows, con todo el tema de TPM, con todo el tema va a tener un sistema de seguridad muy bueno orientado precisamente a aquellos usuarios que van a buscar este tipo de máquinas, ¿y vas a preguntar algo? Sí, la última pregunta que tengo es ¿qué de todo lo que lanzaron en el CES va a llegar a Colombia y a Latinoamérica? Sorpresa, todo. Ah, bueno, fantástico. Diez años de yoga, ¿cierto? A partir de mitad de año vamos a tener nuestras máquinas yoga, vamos a traer la yoga carbon, vamos a tener una máquina yoga carbon que va a estar en nuestras grandes superficies, la vamos a traer, vamos a tener una yoga carbon, vamos a tener una yoga 7i, vamos a tener una yoga 7i, ¿qué significa 7i 7 Intel? Es una yoga de 7, de 7 generación, perdón, que se llama 7, vamos a tener una máquina de 16 pulgadas que va a poder traer la nueva tarjeta de video de Intel, así que va a ser como una especie de híbrido entre una máquina súper robusta, fuerte, con tarjeta de video discreta, pero en el formato del cabo liviano, discos de estado solo, la vamos a traer también aquí para Colombia. El reloj, si todo me sale bien, ya pese de todo, porque obviamente tenemos que certificar otra cosa, tú sabes, las certificaciones, la pandemia, nosotros íbamos a lanzar por ejemplo Luna en este momento y nos detuvieron las certificaciones, todo lo que tenemos pues obviamente por todo el tema de la pandemia, pero si todo me sale bien, en octubre tendremos aquí el reloj que tú me mostraste y lo vamos a tener en azul, lo vamos a tener en gris, lo vamos a tener en negro, el azul es espectacular, ya lo vi, y vamos a tener también el mat para cargadores, para cargarlo inalámbricamente, así que lo vamos a tener para octubre. Legion, Legion vamos a tener nuestra nueva maquinita, va a venir Gaming 3, la máquina Entry, la Legion espectacular 7, un formato slim, súper delgado y liviano, lo tendremos para lanzamiento de julio, agosto y septiembre, lo tendremos aquí en el país, así que todo lo vamos a tener. Themebook, van a ir para finales también para septiembre, está programado todo el lanzamiento, si viene antes, te lo haremos saber. Listo, te mando una nota diciéndote, oye, llegó antes, pero sí vamos a tener, así que todas las máquinas van a llegar acá, que es algo bueno, perfecto, pues Álvaro, estaremos muy pendientes precisamente para informarle a la audiencia cómo nos va en la experiencia con las máquinas y sobre todo con el reloj, que es algo bastante interesante dado que Echo Show no llega a estas latitudes. Sí, totalmente de acuerdo, mira, aquí está la segunda, esta sería mi segundo intento para lanzar ese reloj, ¿no te acuerdas? La primera versión del reloj solamente lo pudimos lanzar aquí en México, venía con Google, pero Google solamente tenía, nos otorgó licenciamiento y obviamente apertura de garantías y todo el tema de apertura de Google solamente lo teníamos en México, desafortunadamente no pudimos entrar para los demás, pero ya en este modelo, ya con Alex y tipo de cosas, sé que solamente hay un país en Latinoamérica que no está habilitado por ahora y este proceso, exacto, no es Colombia, no es otro, pero sí, si todo sale bien, lo tendremos para, si todo me sale bien en julio, agosto, lo tendremos acá, perfecto Álvaro, mil gracias entonces por todo tu tiempo y todas las explicaciones, no a ti, muchas gracias por la invitación, lo que necesites aquí con gusto, claro que sí, lo mismo en texetera.co, que estés bien, claro que sí, chao, mí, chau comes en tu maison, a ti, a ti, a ti, Gracias por ver el video